Vamos a continuar y estar con los cuidados necesarios. Continuamos. Gracias por ver el video. Un fuerte aplauso por favor para esta orquesta en Zita Purépecha, que hoy nos vienen a interpretar un son que tiene por título Flor de Campo, del autor Raúl Ceja, y también un navajeño titulado Metzeri de Zacán. Un fuerte aplauso por favor para que comiencen ellos con su participación. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.